Cuchillo, cuchillo está allí, Jesús, al lado del atún. ¡Pues por eso lo hemos hecho! ¡Ahí viene, ahí viene ella! ¡Qué bonita! ¡Abre la puerta! ¡Aquí está, quí está! ¡El móvil se puede mojar! ¡La pesca del tiburón, señores! ¡Para la gente de por ahí! ¡Toma! ¡La cuerna muza, la cuerna muza! ¡Ahí viene ella! ¡Ahí viene ella! ¡Mira la carnada donde se ha corrido! ¡La carnada, ve, para donde la ha corrido! ¡Cuidado que mira como estamos Ícaro, eh! ¡La carnada está arriba! ¡La carnada está arriba! ¡Eso es lo que no me da! ¡Pero! ¡Pero después coge el bloque para echar los cintientes que te enganches, eh! ¡Este, este! ¡Uno es esto! ¡De madera! ¡Vaya que pedras también es de hierro! ¡Así que no nos ha hecho tan altos! ¡Es lo que lo he hecho ahí arriba! ¡Se veía la grande por debajo de la tope de ahí! ¡Vámonos los pies! ¡Vámonos los pies! ¡Vámonos los pies a las tres! Los pelos te respira Venga, ahora No lo bloque No puertas A la cabeza Lo tiras Lo tiras Clávales, clávales ahora Clávales, eh Ya partió el pelo Clávales, corre A la mierda, a la mierda Alpeca, diga